Uno, dos. Tres. 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 ¡Cala, padre! No eran dos, eran tres. ¿Eran tres? ¿Sí, no? Ah, tu tío... Se lo votó Sí. Yo no soy ingenía, pero bueno. Mucha cosa deیا. Mucho gusto. Vamos a ver su sesión. Sí, por suốt. Hola. Se está portando bien chicos Se rompieron nuestra fuerza de hombro Súper profunda Dice A la madre Está bien Es que Pokémon Es que Pokémon Uy, lo sacaron al toallín Lo desalojaron al toallín ¿Y qué tal el chat? Bien, súper Me estábamos preguntando ¿A qué vamos a dar los paredes? ¿A qué paredes? Mmm No lo sé la verdad ¿Dónde eres? ¿Yo? ¿De dónde parezco? ¿Él de dónde parece? Es como de... ¿De qué? Chile No, no, mentiras Perdón, ¿como de Perú? Sí, eres de Perú Bien A ver, habla ¿Qué tal? ¿Cómo estábamos? Muy bien, tranqui A mí ya sale stream, chicas ¿Qué cuándo es la hora? Alcantara para ti ¿Dónde la pierna? ¿Dónde crees que soy? Sí Bueno, es de 14 Bien ¿Vas a jugar? ¿Está aquí? ¿Agentina? No Hay un... ¿Aquí hay una? ¿Aquí hay una? ¿Aquí hay una... ¿Aquí hay una? ¿Aquí hay una? ¿Aquí hay una? ¿Aquí hay una? Dice donde Argentina y Uruguay, ¿por acá? ¿Por donde hacen esto? El Twitch Pero ya saben bien ¡Claro! Ya están activados ¡Listo! ¡Perfecto! Quieren tomar ¡Obvio! Acá tenemos el aguardiente Yo no tomo aguardiente Joaquín 2200 Bajo envió 100 bits dijeron que Chales está guapo ¡Ah! Pasó la mezcla